La Paz del Señor 3 de Febrero El Evangelio es de San Marcos capítulo 6 versículos 30 al 34 Lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy es algo que demuestra su gran dominio sobre las circunstancias. Muchas veces las circunstancias que nos rodean nos dominan a nosotros. Cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que aprender a dominar las circunstancias que nos rodean. Y uno de los peligros más frecuentes hoy en día que tiene que ver con las circunstancias que nos rodean es el peligro del activismo porque vivimos en un mundo enormemente sobrecargado de cosas y donde falta la interioridad y el detenerse. Para Jesús hubiese sido muy fácil caer en la tentación del activismo porque las circunstancias que le rodeaban le impulsaban a eso. Vamos a ver en el Evangelio de hoy que todo el mundo le buscaba. no solo eso sino que el Padre le había dado la misión de salvar a toda la humanidad. Era responsable de la salvación de todos los seres humanos es decir sus ocupaciones eran las máximas que puede haber y sin embargo vamos a ver cómo Jesús es capaz de dominar esas circunstancias. Dice el Evangelio En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto muchos los vieron marcharse y los reconocieron entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces mira hay dos motivos por los que Jesús podía haber caído en el activismo el primer motivo porque todo el mundo le buscaba porque todo el mundo le reclamaba porque todo el mundo quería cosas de él porque todo el mundo esperaba mucho de él entonces cuando todo el mundo te está reclamando atención pues es más fácil el peligro del activismo y luego que la tarea pastoral que le había encargado el padre era de hecho de una manera un poco cómica le había hecho párroco de todas las parroquias del mundo tenía infinitos encargos pastorales infinitas tareas que le habían sido encomendadas porque tenía que tenía él la responsabilidad sobre todas las almas sobre todos los hombres entonces cuando a uno le dan muchas responsabilidades responsabilidades sobre muchas cosas o sobre muchas personas pues es más fácil también el peligro del activismo porque tiene muchas responsabilidades y se siente responsable de atenderlas bien pero es bueno pensar que por muchas responsabilidades que te hayan encargado y muy responsable que te sientas de atenderlas bien muchas más responsabilidades tenía Jesús que cualquiera de nosotros y sin embargo en el evangelio de hoy vemos por dos ocasiones que Jesús no se deja arrastrar por esta fuerza del activismo en primer lugar vienen los apóstoles felices de la misión que han realizado deseando contarle al Señor todo lo que han hecho y entonces Jesús les dice venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco Jesús se ve que se lo toma con calma no les dice no tenemos tiempo de descansar o podemos descansar un poquito pero no irnos a un lugar desierto a solas no tenemos tanto tiempo sino que Jesús parece tranquilo no parece estar agobiado por tener que hacer demasiadas cosas se lo toma con calma y luego cuando llegan a aquel lugar resulta que hay muchísima gente esperándole porque habían adivinado donde iba y dice el evangelio que Jesús se compadeció de aquella multitud porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Jesús les estuvo hablando largo tiempo Jesús les estuvo hablando con calma sin prisas cosa que no es fácil para una persona que tiene muchas actividades que podría tender a decir no tengo mucho tiempo para hablaros largamente entonces a Jesús le vemos tranquilo ten en cuenta una cosa hay entre otros muchos dos objetivos que tiene el demonio con respecto a cada uno de nosotros hay dos cosas hay muchas otras pero dos cosas vamos a decir ahora que quiere el demonio una cosa que quiere que no oremos que no hagamos oración y si hacemos oración quiere que hagamos la menos posible y la segunda cosa que quiere el demonio es que vivas agobiado que vivas sobrecargado que tengas una sensación de agobio de estrés de saturación primero quiere que no hagas mucha oración porque lo dicen todos los santos la oración es la principal ocupación que tiene que tener un cristiano la más importante y la oración de todas las actividades que podemos hacer es la que es aparentemente más inútil pero en realidad la más eficaz de todas la más poderosa y de todas las actividades que puedes hacer además de ser la más eficaz apostólicamente la oración es la que más poder tiene para ponerte en unión con Dios y para cambiarte nada te pone en una unión tan profunda con Dios ninguna otra actividad y ninguna otra actividad tiene tanto poder para cambiarte como la oración entonces por todos estos motivos el demonio quiere que no reces o que reces menos y entonces siempre te va a poner mil cosas en la mente que tienes que hacer antes que rezar siempre va a intentar que encuentres mil dificultades mil cosas urgentes para que no reces o para que reces menos y lo segundo el demonio quiere que vivas agobiado entonces quiere que caigas en el activismo ¿por qué? porque si tú vives agobiado si tú vives con un cierto nivel de estrés de hiperactividad de saturación mucho más fácilmente vas a perder la paciencia vas a responder mal vas a precipitarte en tus decisiones vas a equivocarte vas a faltar a la caridad porque estás como un poco nervioso mientras que si vives tranquilo vas a faltar menos a la caridad vas a tomar mejor tus decisiones vas a hacer mejor tus trabajos entonces el demonio quiere que vivas agobiado porque el agobio le da un contexto mucho más fácil para hacerte caer en la tentación una cosa que nos suele poner el demonio en la cabeza o nosotros mismos es es que si no hago esto se va a quedar sin hacer entonces tengo que hacerlo porque hay que si no se va a quedar sin hacer ten en cuenta que ese criterio no es un criterio válido a los ojos de Dios porque no pasa nada porque determinadas cosas se queden sin hacer hay cosas que no se pueden quedar sin hacer pero tienes que discernirlo bien porque hay muchas cosas que muchas veces pensamos esto no se puede quedar sin hacer y por hacer eso no hacemos otras cosas que son más importantes como por ejemplo orar y vivir tranquilo no puedes tener no debes tener más actividad de aquella que puedas realizar con paz en el corazón piensa que Jesús podría haber dicho es que si no visito Roma se va a quedar sin visitar si no visito Egipto se va a quedar sin visitar si no visito Damasco se va a quedar sin visitar ya pues ya lo harán los que vengan después de mí él no podía humanamente llegar a todo ni siquiera podía llegar ni mucho menos a todas las personas de Israel pero él se lo tomaba con calma porque sabía que no se salva al mundo haciendo mucho sino haciendo con paz lo que Dios me encarga hoy entonces querida alma contemplativa tengamos cuidado con los engaños del demonio que quiere que no oremos o que vivamos agobiados un abrazo muy grande en la descripción del vídeo debajo del vídeo os he dejado un enlace porque os agradecemos mucho si nos podéis ayudar a nuestro mantenimiento con vuestros donativos gracias de corazón el señor te bendiga María te bendiga un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.